Los coches, si flas he seguido. Luego la amarramos con precinto a la mano. Y muero. Porque subimos con la pérdida. Aún no se te ha hecho nada de eso. Todavía no has pasado por la roba. ¿Llevas cricas en el camión? ¿Llevas cricas en el camión? Cricas, cinchas. ¿Para hacer furtón? Esto es la cara del furtón, tío. ¿Eres fan de furtón? Es muy furtón. Pero furtón también hacía mucho. Y furtón me lo ha llamado. El furtón me lo ha llamado. Es que haces cara. Alfreda. Heeey. 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 Heeey.